este proyecto que yo te estoy presentando mi amigo se denomina ventana dos corredizos un fijo en modelo tipo reticulada para los que recién están comenzando que reticulado bueno son los claros de cristal que tú le vas a colocar a cada uno de tus proyectos los cortes deben de ser de manera precisa para que esta retícula te quede perfecta y sobre todo porque insisto retícula es cuadros de cristal o bien rectángulos como en nuestro caso debes de pulir esmerilar perfectamente todos y cada uno de los cordones que tú aplicaste de soldadura este es el riel número 124 que tú debes de colocar justamente en el escalón contra la chambrana número 126 esmerilar es la clave la limpieza para que después con a base de solvente del tipo estándar podamos hacer nuestra mezcla de pasta del tipo automotriz de manera homogénea tú debes de mezclar para que de esta forma tú la puedas aplicar